¡Suscríbete al canal! 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 La rápida de izquierdas la estoy pensando ya, no sé cómo hacerla Ahora lo veremos cuando estemos llegando Creo que reduciré una marcha Un toquecito al freno y luego gas a fondo Para que apoye la parte trasera del coche Pero bueno, es fácil decirlo, vamos a ver Reducimos una Y gas a fondo, venga, bien Demasiado he reducido incluso Podría haber apurado un poquito más Vale Vengamos aquí fuerte En cuanto llegamos al piano Cuidado que no patine la parte trasera Bueno, carrusel Si no recuerdo mal El de Irracin nos costó muchísimo meterlo aquí abajo Pero este ha ido medio bien Vale, esta izquierda a tope Llegamos a la última sección del circuito La más revirada La más técnica Tercera velocidad a tope Vamos Última sección El kilómetro 15 Curva y autube Perdonad que no hable mucho ahora en este tramo Pero Quiero hacerlo bien No quiero perder mucho tiempo Vale, vamos a ver el saltito Vale, esta curva rápida de izquierdas Que es ciega Vamos para aquí y para abajo Subimos a tope aquí de derechas 240 kilómetros por hora casi Venga Quedan un par de curvitas Hemos suelenado bastante pronto Pero más vale prevenir que lamentar Tira para abajo Perfecto Yo creo que le superamos, eh 606 607 Tenéis ahí abajo a la derecha del tablet del tiempo Vamos Vamos a estar ahí, ahí, eh 621 Tenemos que hacer 620 621 No, no superamos 623 5 2 segundos más lento 2 segundos No sé si me he dejado yo los 2 segundos en pista o no Ahora ha sido por fallo mío No he cometido grandes fallos, eh Algunos fallitos que otros sí, pero Fallos grandes aparentes a él, no Al principio hemos tocado un poquito la pared Un poquito de nada Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien Dos segunditos de margen Un poquito menos 1.9 creo que es de margen No está mal, no está mal Vamos a aparcar por aquí mismo Vamos a poner la replay como siempre Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, podéis reventar el botón de like Suscribiros si no estáis suscritos Si os gustan los simuladores Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!